de nuevo a ver, vamos a configurar estas cositas, donde está mi aparatito esperen aún lo encuentro, ahorita los busco, aquí está aquí estás perfecto solo toca posicionarlo donde es DVD y comenzamos bien ya ves, si tuviera como se llama si tuviera una pantalla de carga estaría haciendo esto que estoy haciendo ahorita pero como no la tengo aún toca hacerlo a la antigua más o menos a la antigua mientras puedo empezar esto, enciendo esto oh yes y usted posicionase en su lugar please aparece pronto aparece dije a huevo ya apareció perfecto ahora sí continuamos donde lo dejamos que eran los dragones que no sabía cómo avanzar y aún no sé cómo avanzar pero zona nueva al final lanza luz lanza luz oh no ahí quedó listo ay ay sorry sorry ahora sí ahí está lo último que conseguí fue esta hermosísima espada está está divina mira nada más 120 y 120 está bien como igual giro lento tenga o no esta espada no me molesta tenerla según yo me quedé aquí así que me toca regresar a ver a ver un momento ahora sí si tú dale perfecto ahora sí ya quedó a ver primero yo pasé ya por aquí acá le como salgo de aquí acá encima me imagino uy las trampas entonces es por aquí oh no oh no ahora es una cosa fea otra vez ok sí vi una caída ahí pero quiero revisar esta pequeña parte uff esto no tiene buena pinta uy uy ah mira oh no es de estos sorry 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 no puedo oh no rayos aparece aparece apareció perfecto ciudad santuario qué interesante zona la verdad he estado muriendo cada rato en esta a ver era por aquí ¿no? puedo omitir la caída ¿verdad? pero jo bueno bueno más o menos ¿me muere así? sí ¿sabes lo que significa necesito usar otra cosa? muy inteligente de su parte ¿cuál era? ¿amnillo de filos? no defensa hueco esto necesito gatito es la misma altura ¿no? así que ahí quedó a ver en ese vato no la quiero es que el único problema es ¿qué hago acá? ¿no me siguió? ah no perfecto a ver ¿qué problemático es esto? a ver usted sale a ese búsquenle actualiza no quiero ver su propio directo pero le va como tortuga a ver ahora sí muy bien ahora sí no sé todo ven pa' acá chiquitos es que es o este lugar o nada no sé dónde ir qué robo sí búsquenle a ver esto es lo más nuevo que he visto pero como les digo siento que estoy más avanzado puedo avanzar sí pero cuesta con ganas mientras me quito esto espero no usarlas aquí te ignoro por obvias razones yo necesito solo ir allá ahora ¿ya si me sigues? un clásico oh y ahora sí me hizo todo el daño qué hijo de su madre bien justo estaba aún en animación no deberías ay dios mío ahora qué bueno mínimo me agrada que aparezcan randoms estos yo puedo eso facilita ustedes ustedes no son tan fáciles ustedes no ¿ves? bien así sí no me dijo nada ah sí dan bálsamo de viejo no sé quién bálsamo de no sé quién ¿dónde está eso? uy mira cuánto tengo oh está interesante me voy a usar uno nada más para mamar ¿qué tanto es temporalmente? necesito llave sí gracias mínimo quiero una fogata por aquí a ver eso ya está puesto no hay problema aquí ya he bajado pero ojo mejor voy para acá unos flechazos no le hacen daño a nadie solo a ellos ven para acá chiquito así es como quería pelear contigo ahorra ya se me acabó la fuerza no así no así no tranquilo tranquilo bien se bugeó o no sé qué pasó pero mínimo me dejó matarla a ver si me pongo por primera vez el anillo de sigilo o eso de que ay no sé no haces ruido digo ¿dónde estaba? flechas pese estabilidad oh y este quisiera volver a poder ¿dónde está? no 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 oh eso está bien ah pues creo que a mí como que de juego no era en este pero en el 1 capaz no estoy tan chiquito para que no me pegues cuando atacas intenta saltar ah sí claro ya ah solo es para saltar y destruir la armadura o algo por el estilo oh no ¿qué le pasó? ven ya vi que otra vez el stream se apausó vamos renace recuperate ahora perfecto perfecto ahora sí ay mmm es que ni siquiera sé si sea este lugar correcto ¿cuántos? santo jebus vamos vamos no antes de que terminame bien talismán de dragón a ver el talismán de dragón creo que es el primero ah no ah no es otra cosa eso bueno ni idea ¿qué es esto? por un largo periodo wow sigues tú vamos a hacerte la actriz 14 oh rayos magia magia ja ¿qué bien? mínimo le bajas 100 de vida a cada flechazo eso está muy bien 97 y ahí quedaste oh no se murió vamos funcionaba antes ahora porque ya no quieres funcionar eh qué vergüenza me da esto mmm mmm tuturuntum usted de quieto y ahorita regreso listo mira nada más cuánto veneno este vato odioso talismán de dragón otra vez y si me consumo una humanidad ya que estoy tengo 23 así que no veo por qué no y uno de estos para que se recupere ya ves aquí esta zona está perfecta para una fogatita ahí está pero desde aquí ya no hay nada porque ya lo tomé así que la única forma que puedo avanzar es cayéndome hacia acá mira nada más qué tortuga eres celular eres bueno pero eres una miercoleada ahora sí bajamos encontramos a estos bichos que dan ansias no les dimos tranquilo oh nice ah sí cierto era como un tipo látigo esta madre perfecto yeah and naked y si solo bajo por aquí mira nada más hay puro rojo oh no ya sé dónde es esto creo ah no no es otra zona es otra zona más o menos son fuertes eh así que no me confío no me debo de confiar tanto y si me estoy confiando creo rayos 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 rueda rueda ah mira sí sí pues se tranquilo ese look será mío sin duda vamos vamos recárgate bien uno más sirve 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 ahora sí todo el look que hay aquí es mío excremento no me es que solo va a ser eso ah no perfecto mmm yemas de vida mmm cordyceps insecto ayúdame mucho de rugadizo envenenado más 20 vamos dame una hoguerita por favor lo que más me urge una hoguera o no ni se te ocurre mmm aquí no he visto mimics así que estableceron la trampa ah no anillos de plin a ver mmm a la vista ah es este con menor peso de equipo aumenta el ataque físico wow eso está está puede ser roto sin duda puede ser roto ok si me regreso para aquí significa que no es por ese caído mmm es por esta no esa no es por la otra este a ver intenta de hecho luego intenta escalera hay escalera shit shit contigo no puedo no puedo contigo no sé dónde está tú esta cosa o no sé si la espada que tengo de no sé qué sirva ahí está la escalera pero no puedo pasar ahí ahora sí au 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 sube 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 corre 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 no mires atrás y sube ah y tú si te mueres órale uy ya ya estaba creyendo que no la iba a poder matar estos vatos no suben verdad perfecto aquí tengo un tiempo de relax arriba armecí arriba shit no podrían hacerte daño con esta de pura casualidad no 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 ay santo jebus usa señuelo no tengo señuelo santo jebus aquí también hay aquí estarán los estos vatos no en alto perfecto 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 podría ser una espada menos pesada solo para esta partecita ok cuantos llevo y hay otro perfecto shit el problema el problema es oh no falta uno rayos no 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 hola dos arqueros encima ok se fueron se tranquilizaron sirve para mi no 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 sirve shit ahí vienen shit quien fue el mago que me atacó muy mal mira tu que celular tan pésimo ya se volvió a pausar a ver como te puedo arreglar antes funcionabas bien ahora ni me dan ni para arranque a ver otra vez aquí que vergüenza tengo la de gato perfecto sirve oh mira oh está mucho mejor aquí no uy quitan ese casi golpe excelente y encima huele a humanidad aquí o sea doble excelente donde estás jajaja bajas hoy te quedas adiós ven hueón si pésima idea la que hice ahí uy cerca 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 peligro 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 ahí son mis almas a ver quiero ponerme un bonk please monta mi bonk monta el bonk monta el bonk sí sí claro oh bueno ya sé por qué no importa mándalo please oh oh no está offline qué vergüenza justo el día que lo quería usar y encima ya se murió el stream otra vez no ahorita no gracias me van a seguir seguro pero ahorita no gracias a ver aquí no se puede porque está cerrado obvio igual yo ni pierdo nada ahí está oh no me voy a caer bruna me voy a caer creo que me voy a caer me voy a petatear no se desconecten si me voy ah creo que no creo que solo fue la como se llama el wifi todo bien pero ¿sabes lo que pasó? me desconecto a ver ¿qué pasó? reiniciamos más o menos un reinicio express a ver conéctate please no me van a invadir pero nunca se sabe ¿qué tal si alguien mágicamente dice oh qué bueno es hora de invadir o algo por el estilo conecta please conecta conecta muy bien estamos bien estamos bien otra vez es que necesito matar a estos pero y dame más hijo de su madre ¿me sigues? oh tengo una idea oh rayos esta no era mi idea venga chicos ahí se ven goodbye un gusto conocerlos tú puedes compa bien ¿y hora? sí no esperaba menos de estos vatos y pego fuerte obviamente se ve se nota pero ojo tú si puedes venir acá please yo lo agradezco más así ven chicos ven 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 ah también esto así excelente excelente au mucho mejor ahora sí me siento vivo mmm eso es el problema también a ver cuida con este cuírate antes de órale muere ah perfecto me hicieron perder muchas almas pero la recuperaré con ustedes ¿ves? sencillo ¿qué les costaba morir? daño colateral colateral ah eso cae no 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 yo solo eso yo solo eso ustedes no no solo me dicen no son dignos no yo y ya cura 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 solo eras uno tú ¿verdad? espero que sí oh no veneno A ver Ahí está, con eso, basta Uy, no, 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 no Ah, fuck Bueno Ese no era el plan, pero bueno Significa que esto es una señal Significa que hoy sí lo pasamos Ay, no, ustedes no, bájale Asco Y ahora sí no debe de haber Uy, ay, ay, sí que es largo esto A ver, dime que te puede atacar Ah, sí Tal vez no Oh, sí Así me quito esta molestia que está allá arriba Cura, cura Ay, justo el único que nos destruí es el que está aquí Shit ¿Ves? Tenía razón, el único que nos destruí es el que está aquí Mira, ese sí se peta, tío Con ese no hay tanto PP Visiones de trasero Ok Desaparezcan Mientras me dejen a los que no son fantasmas Todo bien Y si no Todo mal Fuck Fuck, encima es piromántico Oh, no Encima hay jefe ahí Ay, santo Que busco en ese vato Tranquilo, tranquilo, tranquilo Santo Dios Ok, ok Piromántico Tranquilo Uff Este es muy fuerte No, lo quiero Shit 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 Doble shit Ay, ultra shit Ay, santa ¿O es esto? ¿O son los que están atrás de mí? ¿O es esto? Oh, es demasiado fuerte Es exageradamente fuerte Fuck, 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 fuck Problemas Muy serios problemas con este vato Santo Dios ¿Estás hecho así pa' joder o qué? Ay, encima este No, ¿saben qué? A la bestia Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar No me importa que haya jefe Ok, no hay jefe No, ¿cómo no? A ver, jefe Oye Oye Tú no deberías estar aquí ¿Eh? Oh no Incendió el agua No sé qué es lo que has lanzado Pero no voy a preguntar Ay, me pendejo Fuerte Fuertísimo el hijo de su madre Está fuertísimo ¿Cómo voy a matar a esas criatur? Ay, qué es lo que veo al fondo, banda Es lo que creo que hizo Por Dios Uff Importante Es que mira ¿Cómo mató eso? Y sí Ya vi la hoguera Pero joe Ay, hijo de Ok Me ganó un nuevo enemigo, creo Ay, santo Dios ¿En serio El único que me sigue Eres tú? El que es invisible El que no puedo matar Justo eres tú El que me sigue Bueno Es todo o nada Como se dice Me sirve Me sirve Vámonos, vámonos, vámonos Yo no quiero ver nada aquí Ya, adiós Goodbye No quiero ver nada Ahorita Dulce hogar Al fin Ahora sí Subimos ¿Puedo? No Digo ¿Cómo no? Ahora sí ¿Cuánto podré subir? Uno Dos Tres Tengo almas poderosas, eh Mira nada más este poder Mira nada más Treinta acá Diez Y esta Unos quince Hay veinte Perfecto A ver A ver Necesito Uno de aguante Necesito Más fuerza Dame vitalidad Ah, sí Mérito Si era aguante Lo que quería Uff Uff Ya me confundí Oh no Era este Rayos Bueno, sirve Todo sirve Todo sirve Todo sirve Muy bien, volvamos Lo bueno Es que ya encontramos Una hoguera Lo malo Es que aquí hay criaturas Más fuertes De lo que podía esperar Tal vez Pero son como ciegas O algo por el estilo Oye ¿Qué estás haciendo? No comprendo Uy Tranquilito Vientos Bueno Ni tan mal Ni tan mal Son demasiados Claro Ven, ven, ven Uy Santo Jebus Uy Santo Jebus Ah, no No more el tapeo Pisan No quiero saberlo Uy Eso Eso tiene mala pinta Muy mala pinta Uy Casi Casi Muy cerca Sean muy cerca Muy cerca Muy cerca Muy cerca Muy cerca Quieren o no Esto de curación Está buenísimo Era nomás Cuánto pago Uno más Y podré Investigar De ese lado Uy Ok No estuvo tan mal Creo Uy Sí Estuvo pésimo Eso Uy No se murió A ver si Ok Dame Este Mientras Que se cure De poco a poco Esto Puerta No lo sé Ábrese No No es puerta Uy Uy Mira Un objeto Lo voy a tomar Raíz seca Está andando Demasiado De raíz Y cerca Casi Podría Ponerlo Solo Seguido Verdad Pero Son muchas Hay algo Abajo Uy Mira Que tenemos Aquí Y usted Que es Piedra De dragón Nice Dame algo Bueno Uy Peligro A ver Que más Tenemos Por aquí Antes de Ir ahí Si me sale Otra vez El bufón Hijo de su madre Espadón De sangre De draco Es un espadón Banda Eso si me interesa Espadón Espadón Acá no va a estar Obvio A primera vista No veo Nada nuevo Este Oh Ni tan mal Pero Pero la desventaja Es que Pero Este está Más fuerte Sin duda Fácilmente Lo podemos ver En sus Estadísticas Bien Vamos a Explorar Esta parte Explorar ¿O será El atajo Que vi Puede ser Y si lo es Perfecto ¿Cómo la ven? Oh No es cierto Aquí hay otro ¿Y aquí? Espige humana Secretos Se necesitan Adelante Ok Significa que no puedo ir Ahí Pero Aquí Llévame donde tú quieras Papi A ver Vamos a hacer Algo Diferente Espero que no haya Alguien esperándome Ahí afuera Para matarme Ah no Bien Manténtase un poco Please Sí 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 Hazlo Oh Yeah Yo le truco Anda Ahora sí Oh no Rayos Bueno Ahora sí Este es mi atajo Sí Este es mi atajo Perfecto Por lo tanto Deja Activo Ogre Aquí Me será más factible Tal vez Ahora sí No debería haber Tanto Pepe Este lugar otra vez Y luego Este lugar otra vez Baja please Necesito abajo Me pregunto ¿Qué es lo que no estás detectando Con naturalidad? Mira ahí está Vamos ¿Qué te cuesta? Ahora sí Pues no veo nada ahí Así que voy a bajar Qué vergüenza Qué vergüenza me da esto Bien No importa Sigamos A ver A ver Intenta atacar ¿Para qué o qué? Si yo le atacé Y no hizo nada Oh no Ya que me acuerdo Van a aparecer estos Vatos otra vez Mira No más Santo Viva proyectil ¿Dónde? Ah Ya 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 Hoy va a ser Un pésimo Espero no Espero que no sea Otro stream De No maté a nadie En caja X Tengo que revisar Por aquí Porque no he Terminado de Explorarlo Completamente A ver A ver ¿Qué pasó aquí? ¿Funcionabas bien? Ya no funciona mal ¿Cómo la ves? México Connecting Security Perfecto ¿Ahora sí? Siempre digo Ahora sí No está nada Muy bien Debe de haber Un jefe aquí Que me dé Esa famosa Piedra Celestial Mientras no sean Los El invisible Todo estará Bien Más o menos Uy Mira Aquí está Aquí está Aquí está la piedra ¿Daben lo que eso Significa? Yo hice La No Bueno No Intenta saltar En resumen Hoguera Adelante ¿O sí? ¿O sí? No te voy a decir Que nada A ver ¿Dónde estaba esa zona Con las piedras De estos vatos Acá no ¿Verdad? A ver Piensa 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 Au Tal vez estaban Acá arriba Tal vez Más adelante Arriba Ya ves Dice Arriba Oh no Aquí hay otro Obviamente Arriba No hay nada Intenta correr Corre 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 Aquí están Aquí están Falta uno ¿Eh? ¡A la bestia! ¿Qué fue eso? Obviamente Me van a matar Pero Ahora sí Ya los podría matar Yo después Esto alejarme Y Dividir Divide y vencerás Como dicen Divide y vencerás Divide y vencerás Divide y vencerás Absorbe un chamito Como dice un amigo Ahora sí Uno por uno Güellis Si no No Si no No juego con ustedes Bien Si ustedes van a hacer Los siguientes Doble Doble ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Facilito Ahora sí Ven Si no fueron Fantasmas Ahí sí Llave del santuario Interno Hoger Adelante Muy bien Tal vez la llave Esta sea Para la otra puerta Que vi Uy A ver Yermo ¿Eh? Yelmo Yelmo Esto es un yelmo ¿No? Eh Está bien Pero Obviamente La que tengo Es mejor Viva Venganza Exacto Se petate otra vez Excelente Todo muy bien Celular Todo muy bien Todo muy bien Ahora sí Yo podré Agarrar las cosas Con tranquilidad Anillo Mordisco Sangriento Más uno Ah es esto Me imagino que esto causará hemorragia ¿No? No Ah perfecto Cercas pero Yo gané Va a ser molesto Escuchar ese sonido De picoteo Pero está bien Ya lo recopere Bueno incluso Ya no necesito Pisar eso De nada Uy sí Cómo no Qué onda Remel Qué tal Mandemos Qué tal la vida Yo sufriendo otra vez Como siempre Empeñado a terminarme esto Sí o sí Si no lo termino Pues no Oye Perfecto Mírales O termino esto O no sé qué hago Ni siquiera sé cuántos damos Lo único que sé que me falta Como 20 jefe Va 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 Don Guerrini Ah descansa Buenas noches Sí un gusto que pases por aquí A mimir Yo mimo dentro de Tres horas tal vez O yo no me dije Sí Más o menos tres horas Después Bueno Suerte Sí bye Nos vemos Bueno Sí eso Suerte descansar Oh Ya entendí Vientos Ya entendí Bueno Bueno El chiste es que ya tengo Mi No es que para saltar Allá ni loco estoy No se destruyó No se destruyó No Ok Romero Romero Ajá Sí 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 A ver Según yo ya tengo esta piedra Vamos a ver Vamos a ver para qué funciona Hay una puerta que ya sé dónde está Así que Vamos Mínimo matar a un jefe Con eso me doy por bien servido Corre 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 Corre, 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 Corre Ah, un mensaje Un mensaje Bien, no importa No, 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 espérate Aquí estaba mi atajo cerca Y eso me llevaba a donde estaba la cosa del Que necesitaba el ojo de no sé quién del dragón Y yo lo tengo aquí Este, dame uno, please Eso Tomie acá Cuenta de celular nueva De eso a nada Este lugar otra vez Este lugar otra vez Bien Bien Voy a quitarme esa espada, no la quiero El espadón, obvio que sí me lo quedo El arma más fuerte que tengo Y el que se ha subido a nivel 10 sin duda Llevamos 7 Y ese está a 7 también Por si muero otra vez Que se suba de una vez Súbete Ahí está, perfecto Sí, me imagino que eso es lo que va a abrir Mi famosa Cosa del dragón Igual es lo que pienso, eh Si uno lo hace Estamos mal Estaremos mal, eh Open No lo actives aún Incluso ve por las almas que se te cayeron por aquí Antes de activar ese increíble secreto O lo que sea eso, ¿verdad? Pero El chiste es que lo actives A ver Recojo esto Mis Humildes 16 mil de almas Y Ahora sí Activemos esta porquería Sea lo que sea Y ya, eso es todo Oh Bajar el agua Ok Ah Oh no, entonces Sí era lo que creí que iba a activar El otro Uff Esto tiene pinta de jefe, eh Band Así que se viene jefe ¿Qué tan fuerte? Ni idea Pero se viene jefe Y para eso vamos a prepararnos Esta belleza Y esta cosa tan curiosa que tengo Y lo demás, pues ¿Eh? Así estamos bien Ok ¿Listo o no? Aquí voy Buena suerte, gordo Gordo delante Ok Es un gordo Camina rápido ¿Y el jefe? Gran santuario del dragón No hay jefe No, biches No Uy Ok Ya la ven Entonces este Este Coso ¿No? Mira Voy a seguir Ese pana Mira Lo que está abajo Sí tiene pinta de jefe Sí Ahí se ve Esta cosa Excelente Ahora sí Uff Es que mira Cuántas son Para explorar Uy carajo Usted quién es Y qué hace aquí Uy fuerte 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 Demasiado fuerte Demasiado fuerte Uy 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 Tranquilo 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 Uy Santa Jebus Ya me curo Uff Adiós Ok Fuerte Sin duda fuerte Sin duda Eres fuerte Muchacho Bueno Igual Es Es un camino A desbloquear Así que Déjame checar El callejón Uy Bueno Ya le presté Otra vez Ya he estado Aquí Ok ¿Qué fue eso? Si toco esto Creo que me encierro Oh Es esa Latería Que me acabo De sacar No Los otros Desaparecieron Bueno Estuvo bien Muy mejor De lo que Pensaba Ese vato Me quitó Un plasco Ese vato Estuvo fuerte Claro Ahorita Me tiro Aquí Vámonos Para acá Y no me había Una bajada Por acá Es aquí Espero Viva Viva Sin sentido Oye Fuck Uy Fuck Ah Descanso Del dragón Me caí Pero conocimos De una nueva zona Es donde Descansa El dragón Imagina que Ese es el jefe Final Y Y Y Y Y Adiós a todos Los demás No hombre Me mato Reinicio Offline Y Llego a esta parte Sin duda Si es como En el uno Que es Matas al final Y ya no regresas No Mejor me la juego Y Y Hago todos 2 3 0 Y llego A este final A este sitio Creo que tengo Los directos Para guiarme Al menos En los niveles En los demás Estamos bien Vamos Uno ¿Será por aquí? Si, si, si Vamos Ya valió Se nos petadió Otra vez Nos vieron la cara de wey Ok No importa Solo continúa Y sea feliz Y ahí vienes de nuevo Un clásico De repente Te volviste Facilito No lo tenía Ahora No Bien Oh Fuck Cae mal Muy bien Una caída No está rota Bueno Bueno si está rota Pero no Un huecote Para que me caiga Y muera Uy hola Buenas tardes Una del maleficio Urna Del maleficio Ay otro 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 Oh fuck Uy fuck Fuck Oh Bueno Sirve Me ahorraste el camino Vanda Digo vato Tú vato Yo camino No tuvo sentido Mira ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Ah Si Perfecto Así es como me gusta La armadura está bonita Eh Sin duda Black Oh fuck Vientos eh Muy bien Pues te muy bien Y justo me dio un golpe Claro Oh tal vez si No no Está muy lejos Para que Sea un salto No Uff Ahorita voy Me hace dudar Este vato Oh Mira tú Oh Mira tú Oh Mira tú No es Ah caray No entiendo Esta sala Es idéntica A la que había visto Amadura de Habel Sangre de Draco Está buena Sin duda Pero A mí está mejor No tendría yo La mejor armadura Del juego Esta se ve chida Sin duda Se ve Elegante Pero esta No manches Tanto se ve muy buena Como es mejor Tanto que es mejor Sin duda Bueno Quiero investigar un poco más Voy a subir Tengo Tal vez una Hora más De Streaming Y luego A mi mir No Luego a Farmean Aquí Izquierda Luego a cerrar Izquierda Luego a cerrar Oh mira Qué interesante Es un laberinto Sin duda Ah mira Tú Me querías matar Estamos Yendo a donde Descansa Descansa El Dragon Ahí hay algo Creo que se alcanza A llegar allá Que se alcanzo Obvio que se alcanzo Dime algo Intenta rodar Para qué Satisfactor Río Uff Uff Tranquil Tranquil Bien Bien Muy bien Aquí hay Titanita Piedra suavecedosa Que nunca le he usado Gran alma ¿Por qué no uso Las otras cosas Que dan vida Tengo varias Incluso La piedra suavecedosa Creo que sirve Para eso ¿O no? A ver ¿Para qué sirve la piedra? Nada más que solo es para Dejarla caer y ya ¿Ves? Recupera vida Muy poquita Por lo que vi Pero recupera vida Dame esto ¿Y qué más recupera vida? Reestablece Gran medida El uso de hechizos No, gracias Pues Principalmente Están 12 Purifica Los no muertos Con la esencia Bendita No entiendo Para qué puede Servir esto Ajá Como poción Como poción relajante Esta agua Quema la piel De los no muertos Y huecos PvP Tal vez A veces siento Que este El Dark Souls Está muy enfocado Está muy enfocado Está muy enfocado Al PvP Hay muchas cosas Que benefician Más del PvP Que en un jugador Creo Igual te benefician Aquí Pero Esa agua bendita No lo veo Tanto O uso En realidad El personaje De aquí Es un no muerto Y si muero Se hace Un hueco Algo así Bien Continuemos Ya casi llegamos Ya me cae una fogata Por aquí O algo Porque si no Recorrer Todo eso Para llegar A este punto Va a ser una tortura Algo No sé Al menos Que el jefe Sea Nada Lo primero Se vea como jefe Esto si se ve Como jefe Ya ves Cuidado con canalla No te rindas Visión de bestia Señela Intenta algo Bien Ahí vamos Muerte Ahí te voy Oh pues Buena es la que Está cantando Oh fuck Nicromante Maga Ay carajo Ay Bien Muy bien Muy bien Ten cuidado Con esto ¿Qué estás invocando? No Holy shit What the fuck A la bestia No manches Ok No 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 ¿Sabes qué? Me voy de ahí No lo quiero ver Uff Podría matarla Pero me va a costar Un ojo de la cara Como que no eres Digno Hostia Hostia puta Jolene Tengo que buscar Un jefe O necesito conseguir Doce Y poder avanzar Tal vez Si le doy Una de esas almas Al gigante No voy a poder matarlos Bueno tal vez Si le pude Dar un buen bajón Eso se vio Pero esa invocación Está demasiado fuerte O debía aprovechar Y atacarla En ese momento ¿No? Uff Vamos Quería ver lo de La llave de la puerta De no sé quién Cuidado con la izquierda Ok Ok Si el problema Es tener Que darse Bajar Bajar Completamente Bajar Ok No sé si se viene aquí Tal vez ¿No? A ver Analizando Ahí está Perfecto Ya estuve aquí ¿No? Si, si, si Si, si, si Como no Ya he estado aquí Ok Ahí no puedo bajar Si Pero Tanto voy a bajar Como en poca vida Y esos datos Me van a matar Así que mejor Paso Bueno No es tan difícil De llegar Se ven misterios Ahí Bueno Después paso Tal vez sea La famosa ¿Cómo se llama? Fogata Que estaba buscando Ok Otro intento El diseño de esta tipa Estaba bujene Genial You fuck Shit La veo matada Ahora si Ya me siento motivado Me siento motivado A esa bata La veo muerta Por mis ex Que es así Uy Hubiera subido esto Que vergüenza ¿Qué le paso? ¿Todo bien? ¿O correcto? Si Más o menos Todo bien y correcto Muy bien No nos vamos Hasta matarla Tal vez No me voy a columpiar Y decir No nos vamos Hasta que la mate Aunque ya lo dije ¿Verdad? Pero Ya No tengo algo Contra maliciones O algo así Veneno Morragia Ajá Físico Peces Bueno Uy Espérate Este Ah no Es eso Le son para los Pros Que juegan Sin ropa Sin nada Solo con la espada Y listo Esa cosa Te ha de buffar Un daño Interesante A ver Se llama Gran Santo Arrigo Del dragón Pero no he visto Al dragón Bueno si lo vi Pero no he peleado Con él A ver si pasa Me voy a memorizar El camino ¿No? Baja aquí Saldo por aquí Saldo por aquí Uy Uy no 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 Corre Saldo aquí para menos daño Y muere Que buen tutorial ¿No? Au Mi ojo Que buen tutorial Me acabo de echar Bien Antes que nada Buenas tardes No es cierto Quiero Volver A ¿Dónde estaba esa zona? Si bajo No es Tiene que regresar A patita Para allá Es que también quiero ver Para qué sirve Esta llave Ah no Esperate Profundidades Del santuario eterno Tal vez no sea Donde creí Así que mejor Vámonos No no Si era aquí Tal vez Tal vez debería Mejorar el equipo A ver Cuántas armas tengo Ocho Eh Puede ser Regisemos Regisemos a Majula Cherry Bichu En vivo Cuatro Ahora también está veinte Seguro Refuérzamela Please No No puedes La armadura Al menos Obvio que sí Papi Uno y uno Uno y uno A ver Tres Dos Dos Ok Sigue Tres 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 Ah rayos No puedo con eso Ah me faltan almas Si No puedo venderle a ella No Bueno Así estamos Regular Aquí Ay que sueño Bueno Me alejé del micrófono Así que se me escuchará Diferente Creo Sirvió Sirvió de rato Pero ya no sirvió Qué vergüenza A ver One second Please Oh no Voy, 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 voy No se me esperen Tengo queso en la bandera Si tuviera mi nita la invitaba Pero no Bueno, continuamos Sube, sube Ponga en una estrella y no se que haz con ella Sabes con que me haría menos daño Pero bueno, no lo voy a usar El anillo de gato Ahí estamos, bien, bien Ahora para acá ¿Será por aquí? Puta, me equivoqué Igual sirve por aquí, ¿no? ¿Aquí no estarán los dos vatos esos? Seguramente sí Mira, ahí están Bien, aquí ya estamos, de nuevo Más o menos Hay que bajar Pero Ya estamos en el zona jefe Y vengo más reforzado que nunca Claro que la vida no está al 100 Pero De una vez pon la 100 Falta lo de la humanidad Pero sí está bien Ah, tercer round ¿Listo? ¡Tú Por siempre Podrán ¡Ros! ¡Santo Dios! ¿Cómo pega? Casi. Cómo pega, eh. Cómo pega. Pega fuerte la hija de su pecho. Sin duda alguna. Parece el otro jefe que he encontrado. Ya no he encontrado otros. Otra oportunidad. Va a ser humano. Pero Okan está abajo. Qué tal si suerte y... y magia o algo así. Invocar un NPC ahorita no creo que sea la solución. Tiene que pegar así. O sólo pegar uno o dos y irme. Porque el mágico no... Si hace daño pero no mucho. El físico hace un año que te cagas. Y si invoca esa cosa... No hombre, me muero. No. 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 Me gustó. Pero bueno. Lo siento caballero. Hoy no hay tortillas. Ahorra ellos. Si. Si. Por eso no... Que bueno que no sea la amenidad. Antes. Me voy a dar un bunk. De paso. Siempre es bueno un bunk. Perfecto Aquí no es ¿Te imaginas que esto es DLC? No hombre Aún no mato a todos y ya me voy a DLC Eso estaría de locos Mi poderoso espalón Un poco lastimado por tantas guerras que ha tenido Sube Gran santuario del E-Dragón Innecesario Innecesario Un poco Un poco Un poco Un poco No se que hacer Voy a buscar un jefe diferente Me rindo Uff Ni se que hace que me falte Vamos a intentarlo Otra vez Actualiza Un poco Iniciate Se murió No No Tal vez sea porque estoy haciendo la prisa Ve tranquilo, no hay prisa Tú tranquilo Yo nervioso Tú nervioso Tú nervioso Y yo tranquilo Tú nervioso y yo tranquilo No 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 te quiero a ti Sorry Vamos por aquí Por aquí Uy Vámonos aquí Baja 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 otro Ajá Oh yes Sí, perfecto Curación No me siguen, ¿verdad? Mira nada más Mira nada más ¿Qué veo aquí? Un Summoner ¿Quién eres? Solo por saber Oh, qué bonito Ah, no eres ese Eres esto Bueno, lo voy a intentar otra vez Pero, ¿sabes qué? ¿Sí? Oh, y mira esa espadón azul, banda Shit No No mames ¿Ahora tres? Oh, santo jebus, tranquilo Fuck, fuck, fuck No, esqueleto, esqueleto, esqueleto No, 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 no Aléjate, aléjate Please, please, please Conches, su madre Esto se pone feo, banda Y ahora con tus esqueletos dorados, banda Chica Uy Déjame curarme más ¿Puedes morir? Yo creo que no, ¿verdad? ¡Fuck! Me tomó, me agarró, me agarró ¡Fuck! ¡Fuck! Santo dios Con una y ya me acabó todo el escudo Obviamente no es un escudo tan fuerte, pero joey Ahí está, una cadavera menos Fuck Fuck, 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 fuck Fuck Mual idea, mal idea Fuerte, 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 fuerte No No manches, esta está Uff, suculenta, ¿no? Está fuerte, sin duda Vaya que es fuerte ¿Verdad gatito? Tú sí le sabes al Dark Souls, ¿verdad? Yo no Usted fácil se mate a esta tipa ¿Cómo se puede ver? Puedo solo Pero esas invocaciones son un Uff Un suplicio Mira, tal vez ya me vaya dentro de poco Vamos a hacer la última y nos vamos Y mañana Sí, primero espero que sí Lo matamos La matamos, digo Sin duda alguna La matamos Esa tipa está muerta Sin duda Espero Falta que vaya a estar todo el director tratando de matarla Nombre, 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 nombre ¿Cómo creen? No, no, no Adiós, me maté yo solo Qué bonito juego Me encanta No, no, no Estaba pensando en una locura Pero no Obviamente No va a ser Posible eso ¿Qué pasa con que tú? No, no Uno Dos Ahora sí Bajaste bien Vuelta Salto Hacia acá Hacemos esto Shit, shit, shit No me mató Uy Uy Uff Bueno, creo que aquí la dejamos De una vez Mañana la intentamos hasta matar a esa tipa Así que A los que están aquí presentes Espero que les haya gustado este Directo tan Lamentable Y espero que pasen unas buenas noches Y nos vemos en la próxima Bye, bye Bye, bye SMy Uy Gracias por ver el video.